de la mañana con 20 minutos. Vámonos rápidamente a las calles de la ciudad. Augusto Rodríguez nos tiene un reporte de última hora. Augusto, ¿dónde te encuentras y qué está pasando ahí? Muy buenos días, Chuchu y Edith. Los saludo desde Julevar Fundadores, ya que esta mañana se registró un accidente múltiple justamente a la altura de la colonia Loma Linda en el que participaron cuatro vehículos. Este percante mantiene cerrada la circulación de esta vialidad con dirección de oriente a poniente y de acuerdo con los participantes pues este accidente se originó por una lámina que se encontraba tirada sobre los carriles centrales justamente bajando el puente que se ubica frente a la colonia Loma Linda precisamente el conductor de un vehículo Nissan March no logró esquivar esta lámina por lo que al impactarla perdió el control de su vehículo el cual posteriormente fue impactado por alcance por una camioneta GMC lo que provocó que este automóvil diera un giro y posteriormente se impactara contra un vehículo Fiat Mobi y que a su vez lo golpeara una Suburban. Son cuatro los vehículos que participaron vemos en las imágenes que resultaron con daños considerables precisamente hace unos minutos estaba arribando una ambulancia de la Cruz Roja para brindarle una valoración a todas las personas que viajaban a bordo de estos vehículos afortunadamente pues no se les aprecian lesiones de consideración sin embargo pues ya que eran los paramédicos quienes determinen que alguno amerita del traslado a alguna institución médica por lo pronto ya personal de tránsito municipal pues mantiene el cierre pues de la circulación se está desviando el tráfico hacia lo que es la lateral justamente en el cruce con el Boulevard Centenario de Torreón lo que ya pues está generando una carga vehicular bastante considerable para que lo tomen en cuenta todas las personas que vayan a circular por este punto pues se encuentra por el momento cerrado ya se están iniciando las maniobras para retirar estos vehículos y pues el caso se va a tener que consignar al Ministerio Público para que se haga el deslinde de responsabilidades incluso ya los uniformados pues retiraron esta lámina que se encontraba ahí pues estorbando en los carriles y que provocó este aparatoso accidente múltiple compañeros pues pues válgame Dios fíjate nada más lo que ocasionó una lámina que tiró un conductor irresponsable y que no se detuvo a recogerla todos los daños que ocasionó cuántos vehículos dañados y algunos como pérdida pérdida total lamentable lo positivo de todo esto y que no hay personas lesionadas de gravedad en este aparatoso accidente pero sí daños sumamente considerables gracias Augusto por tu reporte muy oportuno y muy preciso buenos días muy buenos días en la carretera